Vamos a seguir huarachando, conquistadores de la salsa, señor Robert Almas Vámonos románticos, ¿ok? Vamos a bajar la temperatura para todas las parejitas que han venido el día de hoy Veo muchas parejas Este tema es para... ¿Cómo se llama? Ruth Tú Tú cómo te llamas Pedro y Ruth Tú, coleccionista de canciones Dame razones Para vivir Tú La bella de mis sueños Quédate en ellos Y hazme sentir Y así En tu misterio poder Descindir El sentimiento Ese error Tú Con la luz en la cabeza Con la luz en la cabeza Con la luz en la cabeza Con el lugar en donde empiezas Con el motivo y la ilusión De mi existir Solo tú Solo tú Solo tú Quiero que seas tú Mi amor Siempre 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 En mi vida entera De mi vida entera De mi existir Has llenado Con la luz en la luz en la cabeza Sí Solamente tú Solo tú Sí Solo tú Coleccionista de canciones Coleccionista de canciones La que me llena de emociones Solo tú Para amarte Para amarte a mis razones Solo tú Para amarte a mis razones Solo tú Que goza Buena ¿Dónde está la soltera? La soltera La soltera La soltera No hay soltera Buena Ahí no hay nadie más que tú Solamente tú Ya tú sabes Buena Pero tú Solamente tú Buena Se va Solamente tú Solo tú Solo tú Solamente quiero que seas tú Mi destino Porque sigo Para estar Siempre 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 ¿Con qué? Contigo amor Ay, bebé Ajá, qué rico Que viva el amor Que viva el amor Muchas gracias